Desde la región frailesca, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha el programa de apoyo a la ganadería en Chiapas, que para este año tiene contemplado entregar un total de 2.500 ejemplares bovinos con registro genealógico y evaluación genética en todo el estado. Acompañado del senador Luis Armando Melgar, el mandatario Chapaneco explicó que la entrega de más de 2.000 semovientes que se realizará en este año es con el propósito de elevar la calidad de la carne y la leche que se produce en Chiapas. Por ello, en el marco de la inauguración de la tradicional Expo Feria de Villaflores 2014, benefició a ganadores de la frailesca con los primeros 100 sementales bovinos. En el lugar, expresó que su gobierno fomenta e incrementa la calidad del lato ganadero a fin de beneficiar a las familias que tienen en esta actividad su principal sustento económico. Muestra de ello es que próximamente se entregarán 50 sementales más para detonar la ganadería en la región. Luego de recorrer los stands de diferentes productos tradicionales del campo y saludar a los artesanos que forman parte de esta cultural fiesta, Velasco Cuello puntualizó que su gobierno gestionará recursos y se esforzará para que la Expo Feria de Villaflores sea un ejemplo no solo a nivel estatal, sino nacional, pues forma parte de las tradiciones como un espacio donde cada año se muestra la cultura, el trabajo y los productos que ofrece la región de la frailesca. En su intervención, el senador Luis Armando Melgar enaldeció el trabajo realizado por el gobernador para impulsar acciones que han permitido propiciar un desarrollo histórico para la zona frailesca, por lo que invitó a todos a continuar bajo estas políticas para que Chiapas siga avanzando. Con información para nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.